Nuestra gente siempre ha sabido aprovechar lo que la naturaleza les ofrece. Sol, agua, tierra... ...todo lo demás lo encuentran en Agropalma. Experiencia y calidad al servicio de nuestra gente. Agropalma, distribuidor oficial de Atlántica y Bayer. ¡Bienvenidos a la abuela! ¡Pasen, pasen, para que prueben mi comidita! Todo lo que ustedes ven aquí es comidita casera, hecha con fundamento. La hago todos los días, menos los lunes, que no estoy. Déjate sorprender con nuestras tartas caseras y de elaboración propia, con frutos de temporada y de nuestra isla. Denífero, guayaba, mora, hasta 100 sabores diferentes durante todo el año. Y si quieres, te las puedes llevar a casa. Te esperamos en el time. ¡Ríndete al placer! Bienvenido a Hipercentro, nuestro plato de hoy, caballas con crujiente de pan. Y como el plato va de caballas, me voy directamente a la pescadería. Estamos en la pescadería y como ven aquí tenemos todo el pescadito fresquito desde el puerto de Tazacorte. Palometas, chicharros, caballas, sardinas, que están saltando. Y lo más importante, súper económica. Atún, palometas. ¿Me tienes lo mío? ¿Lo hiciste bien? ¡Qué maravilla! Miren esto. Los lomos de las caballas, que es lo que vamos a preparar hoy. Sin espinas, sin nada. Ella, gentilmente, me las ha limpiado y me ha dejado los lomitos limpios de pecado. No hay ni una espina. Ni una espina. Bueno, ya tenemos la base principal y ahora seguimos comprando unas cositas más y poco más. Va a ser un plato bueno, bonito, barato y diferente. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Cilantro, por aquí, huevito. La frutería está guapa y así es como hay que tener todo fresquito, bien puesto. Te felicito. Yo simplemente de aquí me voy a llevar unos tomates y a esta chica que me la llevo también. ¡Qué bonitos tomates! Eso sí son muy buenos. Me provoca ponérmelos aquí de... ¡Oh, mira, te quedaría bien, eh! Tenemos los tomates, chuchería, hay bastantes, pero hoy nada de chuche. Nos faltan aceite y vinagre, tengo los huevos y nos vamos a otra sección que es encantadora e incluso está de oferta, la panadería. Hoy va de caballa y por supuesto el pan. Aparte que veo que lo tienes todo en oferta el pan. Pues en oferta tenemos las barritas, 3, 1 euro. 3, 1 euro, imagínate. Luego tenemos un pan muy rico, que le guste el pan integral con semillita que es el corti. 29 céntimos, qué bueno, a mí me encanta ese pan. Luego tenemos la barra gallega. A 60 céntimos. Ajá. Y además muchas ofertas. La panadería también se viste... ¿De qué? ¿De oferta? De oferta. Siempre oferta también. Pues bien, yo quiero una barrita de estas. ¿Cuál va a llegar? Una, sí. Pues esta te pongo. Así es como es. A ver si te gusta. Y me haces otra vez lo de... ¡Eso! Los búhos están trasnochados. Me fui a comprar el pan, dejé la copita de vino y se la han bebido. Mira cómo están. Quietos, quietos. No se me muevan. Señores, tenemos todo ya en la mesa. Listo para preparar el plato. Unos huevitos que tengo que ir a cocinar con un poquito de vinagre y sal. Y los demás ingredientes. Las caballas, recuerden que tienen que ser limpias de espinas. Por aquí, por el centro, siempre le puede quedar alguna espinita. Eso con unas pinzitas, las mismas que usamos para las cejas, pero por supuesto nuevas. Le podemos, con cuidadito, con un poquito de paciencia, sacarle las espinas. ¿Por qué? Porque así se las podemos dar a los niños. Dejamos que se nos cocinen los huevos. Mientras tanto, por aquí con el pan. Recuerden que el pan está baratísimo en el hipercentro. Vamos, si tenemos en casa una cortadora, lo podemos hacer con la cortadora, nos va a quedar mejor. Le vamos a cortar el pan, así, muy finito. No muy grueso. Y cortamos, así, varias rebanaditas de pan. Tenemos las caballas, las podemos hacer con chicharros, sardinas, incluso con las palometas que estaban allá abajo a buen precio. Recuerden que el pescadito es fresco, de aquí, de nuestro puerto y villa de Tazacorte. Todos los días, en los hipercentros y a buen precio, con ofertas incluso. Un poquito de pimienta y así hacemos con varios lomos de caballa. Caballa. La sal. Podemos poner incluso aquí un poquito de hierba. De tomillo, hierbitas, las que queramos, las que nos gusten. Yo, simplemente, sal y pimienta. Muy bien. El pan lo vamos a poner aquí encima. Presionamos con los dedos un poquito. Se va a pegar a la caballa. Así de fácil. Es muy fácil, pero diferente. Voy a quitar los huevos. Los voy a pelar y voy a utilizar la yema. Hoy no me salgan de día. Quedó de ustedes en la noche. Y no me mires así. Y no hay más vino para ustedes. Muy bien. Una sartén. Al fuego. Un buen aceite de oliva. Fíjense que fácil este plato. Le vamos a poner un chorrito, no en exceso, de aceite de oliva. Dejamos que se tempere un poquito. Y aquí tengo unas yemas de huevo. Dos yemitas de huevo. Que le vamos a poner un poquito de cilantro. Si no les gusta cilantro, perejil, eneldo, lo que ustedes quieran. Sal. Pimienta negra. Molidita. Aceite de oliva. Aquí dentro. Un buen chorrocito de aceite de oliva. Y vinagre. Un chorrito. De vinagre. Esto lo vamos a batir. Y venimos con las caballas. El pan. Recuerden el pan encima de la caballita. Y lo vamos a poner... ...hacia abajo. Aquí. Y vamos a bajar el fueguito. Suave. Bajamos el fuego. Porque si no bajamos el fuego. Se nos dora demasiado el pan. Y las caballas nos van a quedar crudas. Así. Por un solo lado. Podemos poner, si quieren, también una rebanada de pan por el otro lado. Y darles la vuelta. Yo, para que se vea este colorcito bonito que me gusta de la caballa. Aquí dentro. Mientras tanto, me quedo aquí recogiendo. Y vamos a batir esto. Batimos las yemitas con el aceite, el vinagre y el cilantro. Está un poquito espesa. Pero ahora lo vamos a aligerar un poquito. Y esto, miren que pasa. Lo tenemos. Le damos la vueltita. Que no se nos queme. Recuerden que hay que bajar el fuego. Muy importante. Que esto se nos va haciendo. Así le pasa. Están doraditos. Están en su punto. Si vemos que está demasiado el pan, demasiado grueso. Le ponemos una tapita. Para que se nos termine de cocinar la caballa. Pero en este caso. Aquí. No hay otra que bajar el fuego. Y vamos a poner. Unas rebanaditas. Así. De tomate. Vamos a poner. De presentación. Tres. Lomos de cabaña. Ponemos por aquí. Ponemos por aquí. Así. En el centro. Le ponemos. Un poquito de sal. Pimientita negra. Aquí en el centro. Vamos a poner un bouquet. De cilantro. Se utiliza. A ustedes les parecerá raro. Pero se utiliza mucho. El cilantro. Incluso en las ensaladas. Quizás nosotros no estamos muy acostumbrados. Pero en otros sitios sí. Vamos a poner un chorrito de aceite. Un toquecito. De vinagre. Y lo vamos a poner. Aquí en el centro del plato. Le va a dar colorido. Y el que le guste. Y si no. Ustedes ponen otro bouquet de lechuga. De lo que ustedes quieran. De rúcula. En este caso. Hoy nos vamos a salir. Fuera de la rutina. Cilantro. Señores. Y esto. Lo tenemos. Venimos. Ponemos encima de cada tomate. La caballita. Con el curgiente de pan. Así. Y así. Venimos bien. Tenemos aquí. La vinagreta. Que está un poquito espesa. ¿Qué hacemos? Un chorrito de aceite. La aligeramos un poquito. Y un toquecito más de vinagre. Por supuesto. Ustedes vayan probando. Así. Muy bien. Venimos por aquí. Y ponemos así. En el centro de la caballa. Un poquito. De esta vinagreta. Que fácil. ¿Cuánto salió este plato? Diferente. Amigos míos que están detrás. Unos ochenta. Unos ochenta por persona. Lo tenemos. Fácil. Diferente. Para disfrutar también de un pescado fresco. Diferente. Caballa. Concurriente de pan. Vamos a ver qué opinan los clientes del Hipercentre. ¿Qué número tenían ustedes? El uno. El uno. Premio. Aquí lo tienen. Gracias. Esto es caballa con crujiente de pan. Un plato muy sencillito. Con una vinagreta de huevo y aceite de vinagre. Nada más. Pruébenlo. Y me dicen. Champaña. Whisky. Ron. Café. Un cafecito. Cafecito. Y un cafecito para la amiga. ¿Están felices? ¿Contentos bien? Sí. Sí. Exacto. Eso es lo más importante. Hay que ser felices. Minuto a minuto. Segundo a segundo. Entonces está bien todo, ¿no? ¿Están felices? Está bien. Me alegro. Gracias. Ay, mamá. Ah, pero ya están acostaditos. Está bien. Pero si se me vieron el vino. No, 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 no. Ser querido es que nos presten un libro sabiendo que no lo vamos a devolver. Ser querido es volver a soñar. Una nota en un papel. Ser querido es compartir un paraguas. Que nos dejen escoger una canción. Es escucharte, espero. Por eso, cuando me marche y os pregunten quién se ha ido, no dudéis en la respuesta. Asociación Europea Compañía de Seguros. Tus seres queridos son los nuestros. ¡Papá, da, 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 da! ¡Bacá, da, 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 pam, da, 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 da! Música FUNERARIAS LA PAZ La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano. Meridiano, compañía de seguros. El verdadero sabor de nuestra octava isla lo encontrarás en Las Palmeras. Auténticas arepas y cachapas con el mejor atendimiento en un rincón inmejorable para disfrutar de todo su sabor. Todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 12 de la noche. Ven y saborealas. Con un simple gesto podrás disfrutar de tus mejores imágenes, música, vídeos y en cualquier momento. Televisor de 32 pulgadas por tan solo 239 euros. Galerías Tamara. Calidad a tu alcance. DVDs, tarjetas de memoria. Queremos guardar nuestra vida. Pero antes de almacenar recuerdos, tienes que vivir. Captura la vida. Renault Captur. El crossover fabricado en España. Elige calidad Renault. Queso tajo gaite. Un producto fresco y saludable. Como el plato que vamos a preparar hoy. Una ensalada de queso tajo gaite con cebolla, pera, pero le vamos a dar un tratamiento a la cebolla diferente. La vamos a encurtir. Y para eso, así de fácil. Vamos a poner cebolla, muy importante, picar la cebolla muy fina. Encurtir es un proceso largo y lento. Pero nosotros lo vamos a hacer en 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque estamos picando la cebolla muy, muy fina. Y eso va a permitir que el vinagre y la sal penetre dentro. Y lo podamos hacer así, fácil, en pocos minutos. Aquí la tenemos. Miren esta. Finita. Cuanto más fina, mucho mejor. Le vamos a poner sal. Sal gruesa. Y vamos a cubrir de vinagre de vino blanco la cebolla. No tengan miedo, no pasa nada. La tenemos así. Cubierta completamente con el vinagre. La sal. Mezclamos. Tenemos el primer paso. La cebollita, recuerden, bien picada, bien finita. Con el vinagre y la sal. Y la vamos a dejar aquí 15 minutos. Mientras tanto, en un bol vamos a incorporar tomates cherry. Picados en gajitos. La pera. Laminada así, muy finamente picada. Aquí dentro. Un cogollito de lechuga, la que ustedes quieran, aquí dentro. Endivias, lo que ustedes quieran poner. Y por supuesto, la estrella, que es el queso tajo gaite, aquí dentro picado en cuadritos. Esto le vamos a dar unas vueltitas. Así de fácil. Una ensalada muy fácil, pero muy sabrosa. Dejamos aquí. Y esperamos 10 o 15 minutos. Yo, mientras tanto, me voy a quedar tomándome una copita de vino blanco, por supuesto. Es que sin vino no camino. Y no sé si ustedes pueden apreciar allá al fondo, el puerto de Tazacor. El quesito de tajo gaite, el tomate cherry, la pera laminada. Le vamos a poner miel aquí dentro. Una buena cucharada de miel de nuestra tierra guanche. Sal gruesa, un poquito. Y pimienta negra. La cebollita han pasado 15 minutos. La ponemos aquí en un colador. Y con las manos, o con la ayuda de una cuchara, presionamos. Y le quitamos todo el exceso de vinagre y de sal. Se viene todo para aquí abajo. Y ahora, ponemos esta cebolla encurtida aquí dentro. Un poquito. Cebolla morada. Y damos unas vueltitas. Un poquito más de cebolla. Con las manos bien limpias, la apretamos bien. Con unos guantes, la apretamos bien. También nos sirve. Y aquí la tenemos. Miren qué colorido. Qué ensalada tan fácil. Y, por supuesto, el chorrazo de oliva virre. Le damos unas vueltitas. Probamos. Y vemos bien si está de sal. Y, por supuesto, de vinagre. Un arito. La cebolla. La miel. Perfecto. Ponemos aquí dentro. Presionamos. De verdad que está sabrosísimo. La cebolla, incluso, yo a los amantes de que no les gusta la cebolla, de esta manera, dejándola, como yo lo hice, esos 15 o 20 minutos, seguro, hasta a los que no les gusta la cebolla, les va a gustar. Anímese a probarla así. Muy bien. Presionamos. Y la tenemos. Así de fácil. Una ensaladita sencilla. Un chorrito de aceite de oliva aquí alrededor. Señores, súper fácil, sabrosa, fresca y muy natural. Una ensalada fresca, sabrosa y con queso tajo gaita. Estoy seguro que ya muchos de ustedes saben dónde me encuentro con estas vistas inconfundibles que no necesitan presentación. Vamos a preparar un cóctel que nos va a levantar la pasión. De estos que nos levantamos en la mañana y estamos un poquito agotados, esto nos va a servir para levantarnos con fuerza. Por supuesto, con nuestra rubia pícara. Y es así de fácil que lo podemos preparar en nuestra casa. Una coctelera y ponemos aquí dentro unos cubitos de hielo. vamos a poner jugo de limón vamos a ponerle una yema solamente la yema de huevo aquí dentro vino o porto y si no lo tenemos vinito ese dulce que ustedes tienen en su casa. Una copita aquí dentro y miel un chorrito de miel de esta que tenemos en nuestra isla que es buenísima. Tapamos la coctelera bien nos aseguramos que está bien cerradita y batimos bien fuerte. abrimos la coctelera y en esta copa y ahora la estrella la cerveza pícara señores nos tomamos esto y ya estamos ya preparados para correr ese maratón de la transvulcania salud. ¡Salud! Pura fuerza muchas gracias a la gente del time amigos míos siempre nos han abierto la puerta los quiero los quiero los queremos un montón preparar esto yo aprendí muchas cosas yo aprendí muchas cosas Carlos eres único plátano maduro no vuelva verde plátano maduro no vuelva verde plátano maduro no vuelva verde plátano de nuestra tierra lo demás es banana esto es plátano una vez más la estrella de nuestra tierra el plátano y gracias a los cosecheros de Cosepal que nos abren las puertas de su finca para preparar recetas con este maravilloso producto aquí sobre el terreno donde se cultiva buñuelos rellenos de plátano y esto es así de fácil ponemos un calderito en este caso una sartén al fuego dejamos que hierva y le vamos a poner un poquito de sal lo vamos a retirar del fuego y vamos a incorporar harina normal y vamos mezclando lo llevamos al fuego y no dejamos de mover hasta que se separe bien en este caso de la sartén pero un calderito mucho mejor una vez que se nos separe del caldero lo retiramos y lo ponemos aquí dentro de un bol la masa está sueltita y ahora uno a uno le vamos a poner dos huevitos aquí dentro primero uno y después el otro y empezamos a mover hasta que quede toda la masa compacta ponemos el segundo huevo aquí dentro y seguimos lo mismo dando vueltitas hasta que quede toda la masa compacta le vamos dando hasta que esté completamente compacta la masa la tenemos y la vamos a dejar reposar un ratito mientras tanto ponemos una sartén al fuego aceite y hacer bolitas y a freír bolitas pequeñas y a freír con la ayuda de dos cucharitas poniendo en la sartén así de fácil un ratito y y y y y y y y y Escuchen cómo suena. Dejamos que se nos vaya dorando. Por supuesto, siempre vigilando que no se nos vaya a dorar en exceso. Si quedan irregulares, no pasa nada. Así con estos ganchitos, así que se ven bonitos después a la hora de presentar el platito. Bueno, hoy estamos preparando, señores, un plato dulce con plátano. Vigilando aquí y vamos a ir pelando los plátanos. En este caso, plátano maduro. Recuerden que el plátano maduro no vuelve a verde. El verde sí es maduro, pero el maduro a verde no. Miren esto. Qué maravilla de plátano. Es que provoca lo que provoca. El mejor plátano del mundo, sin duda alguna. Están doraditos y empezamos a retirarlo y a reservarlo, porque ahora vamos a hacer la confitura con plátano. Un plato con plátano para que lo disfruten los golosos. Sartén al fuego o un calderito. Ponemos agua y azúcar para los golosos. El plátano lo picamos, plátano maduro, recuerden. Así, en pedacitos. Lo ponemos aquí dentro. Así de fácil. Lo vamos a ir dejando a fuego suave, tranquilo. Y después, cuando estén un poco hechos, con la ayuda del tenedor, lo vamos a escachar. Lo vamos aplastando con la ayuda de un tenedor. Tenemos que tener cuidado de no ponerle mucha agua, muy poca agua. Lo tenemos. Lo retiramos del fuego. Lo tenemos listo. Y a rellenar buñuelos con esta confitura de plátano. Abrimos con la ayuda de un cuchillo. Con cuidadito por un lado. Nos vemos. Loyers de la manera de poder ir a un cuchillo. Nos vemos. Incluidos con la atención. Genial. Aparece. Questa. Tentando. 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 Gracias por ver el video. Con un simple colador, azúcar glas y le damos el toquecito por encima. Tenemos estos buñuelos rellenos de plátano, del mejor plátano del mundo, el plátano de nuestra tierra. ¡Ay mamá! ¡Voy para atrás! Estamos rodeados de plátanos por todas partes y le vamos a dar, le voy a desarmar aquí al equipo la decoración. Le vamos a poner aquí dentro una hojita de plátano. El plátano de nuestra tierra, el mejor plátano del mundo. Digan lo que digan. Amén. Desde que me he liberado, me siento más feliz. Elijo el móvil que quiero y al precio que quiero. Si quieres vivir sin ataduras, más móvil. Sin permanencia, desde 5 euros al mes, llamadas 0 céntimo al minuto y 1 giga de datos. Comercial Antani, siempre pensando en ti. Comercial Antani patrocina este espacio. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra caballa con crujiente de pan. 1 kilo de caballa, 2 huevos duros, 3 tomates, medio manojo de cilantro, una barra de pan, 150 mililitros de aceite, 50 mililitros de vinagre, sal y pimienta. Y estos los pasos a seguir. Limpiamos las caballas, separamos los lomos de la espina central, salpimentamos y reservamos. En un bol añadimos las yemas de los huevos, sal, pimienta, cilantro, aceite, vinagre y trituramos. Cortamos el pan en rodajas finas. Colocamos cada lomo sobre una rodaja de pan y presionamos suavemente para evitar que se separe. En una sartén, agregamos un chorrito de aceite y freímos los lomos juntos con el pan por ambos lados a fuego suave. Para servir ponemos en el plato los tomates cortados en rodajas, un buqué de cilantro para decorar y colocamos la caballa con el crujiente de pan sobre el tomate. Bañamos con la vinagreta. El precio total por persona es de 1,80€. Hasta la próxima semana. Comercial Antani ha patrocinado este espacio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué quieres? ¿Que te la pongas grabando? ¡Otra vez, por otra vez! ¡Claro! Plátano de nuestra tierra. ¡Ay, mamá! ¡Uy, para atrás! Y me haces otra vez lo de... ¡Eso! Un plato, un plato, te levantas muerto. ¡Delicioso! ¿Eh? ¿Y tú que estabas decaído hoy? Eres un chef arguiñano a tu lado, no es nada. Un plátano hoy, pero un plátano. ¿Qué hagas? Esa bandera, ese cuello bandera España te queda. Me queda bueno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina